Así es que yo quiero compartir un concepto. En Marcos 16, 14 al 18, dice así, oiganlo. Finalmente se apareció a los once mismos. Estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo. Pueden leerlo conmigo, recitarlo hasta de memoria, todo el mundo lo debe saber. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y dice el verso que yo quiero utilizar. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieran cosas multíferas no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Señor, tu bendición a tu palabra que va a ser presentada aquí en breve tiempo, Señor mío. Porque queremos dar un pensamiento de ello a la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo, Jesús. Gracias, Señor mío. Amén. Yo quiero, hermano, voy a poner el reloj aquí porque fue que el pastor nos dio una concesión hoy que es demasiado buena gente. Y permitió que él inhiere una conferencia que tiene. Esta conferencia es una parte de un curso que damos. Así que ese curso, ella lo que hizo, si acaso ese curso lo damos nosotros. Pero coge ocho semanas y damos certificado y todo sobre el crecimiento. Y tenemos como diez cursos, pero ese en particular. Oiga bien. Y yo quiero que hablemos sobre el tema, la imagen que por sí misma tiene que tener la iglesia de Jesucristo. La imagen que de por sí misma tiene que tener la iglesia de Cristo. La iglesia no tiene que cogerle prestado absolutamente a nadie. Gloria al Señor. Y yo quiero hablar en mi introducción de la forma siguiente. Imagen o enfoque implica la proyección, la proyección de la iglesia. O sea, ¿qué imagen, la imagen que la iglesia tiene por sí misma? ¿Qué proyecta la iglesia? ¿Qué cosas nosotros proyectamos como que salen realmente de nosotros? Hay cosas que yo puedo incorporar, pero no son auténticamente mías. Pero hay cosas que tiene la iglesia que son únicas y exclusivas y auténticas de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Esas cosas que distinguen o en cierto modo caracterizan a la iglesia, no son que nosotros le hemos añadido en lo absoluto. Sino que el Señor en el poder y en su misericordia nos ha permitido, oiganme bien mi santo, nos ha permitido y ha obrado de tal manera sobre nosotros que para yo poder ser un heraldo de la palabra, porque aunque el hombre fue el que pecó, el Señor sorprendió a todo el mundo porque dijo, a ese hombre que no sirve, es el que yo quiero demostrarle a la gente que sirve, porque mi hijo va a morir en lugar de ellos. De manera que cuando en el primer Adán yo muero, en el primer Adán surge la figura de Jesucristo como el segundo Adán para que así como en Adán yo muero, en Cristo yo pueda ser vivificado a la gloria de su nombre. De manera que el Señor siendo que no encontró absolutamente a nadie que le sirviera, Él dijo, yo iré. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero habitó con una dignidad y tan extraordinaria, gloria al Señor, que todo aquello que hizo Satanás y que tentó a Adán y todas estas cosas, todas esas cosas, aleluya. Si la gente cree en Cristo, aleluya, Cristo lo hace nueva criatura y Dios va a utilizar a esas nuevas criaturas transformadas por el poder del Espíritu Santo, sacadas del mismo germen, sacadas del mismo germen del pecado, para utilizarte a ti, utilizarme a mí y utilizarnos a nosotros para predicar el año agradable del Señor. Eso es lo grande de la palabra del Señor y lo grande del Evangelio. Usar lo que no es para deshacer y para hacer lo que es. Ahora bien, cuando hablamos de imagen y enfoque, quiere decir, implica, aleluya, que hay unas señales, una proyección, la iglesia tiene que proyectar algo. Una iglesia que no pueda proyectar ese algo que representa. Está asociado con lo que señaló la conferencia un momento atrás. Y dice, y estas señales seguirán, y lo dice claramente, y estas señales seguirán a los que creen. Algunos dividen el texto, la Biblia me dice, y estas señales seguirán a los que creen, y ponen dos puntitos, pero algunos no usan esos puntitos, otras versiones lo leen de la forma siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces ponen, echarán fuera demonios, etc. De manera que hay un cambio de puntuación que puede alterar, en cierto modo, alguna forma de ver las cosas. Pero a todos los que creen en su nombre, Dios les ha dado señales que van a distinguirlos a ellos de todos los demás, en los cuales no hay la presencia de Cristo el Señor. Por eso es que hay mucha gente, hay mucha gente que hablan hasta mejor que nosotros, y mejor que el pastor, y mejor que Mejía, y mejor que él, y mejor que muchos de ustedes. Hablan mejor, pero les falta lo otro. ¿Qué les falta? Los que creen en su nombre. Los que creen en el nombre, que es sobre todo nombre. Los que gozan de la unción del poder, de la autoridad del cielo. Aquellos que hablan no como abre el hombre, gloria al Señor, sino como abre el hombre, pero lleno del poder y transformado por el poder maravilloso del cielo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al nombre poderoso del Señor. Ahora, en otras palabras, la iglesia posee para la sociedad unas cualidades extraordinarias. Ahora bien, ¿y qué es la sociedad? Fácil. La sociedad es la gente, nosotros somos la sociedad. La sociedad no somos, somos parte de la sociedad, la gente. ¿Pero qué también es la sociedad? El vecino es de la sociedad, el vecino que no conoce. Es también la sociedad. El adicto a droga es también parte de nuestra sociedad. El delincuente, el que vende allá, el negocio. ¿Cuánto me estás entendiendo? Todo eso compone la sociedad, ese es el conjunto total de la sociedad. Que se ha dañado, no estoy hablando sobre ese detalle. La sociedad, el vecino, el amigo mío, es la sociedad. Aunque la gente no lo vea en ese sentido, aleluya, gloria al Señor. Las entidades, las entidades que están aquí son parte de la sociedad. El gobierno, el gobierno es parte de la sociedad. Las agencias son parte de la sociedad. La legislatura es parte de la sociedad. Estén mal o bien, yo lo voy a poner a jugar aquí. Es parte de la sociedad. El médico, el doctor, el médico es parte de la sociedad. El abogado es parte de la sociedad. El ingeniero es parte de la sociedad. Bendito el nombre poderoso del Señor. La gente que sabe mucho son parte de la sociedad. El magisterio, los maestros, aleluya, son parte de la sociedad. Lo que yo quiero establecer es que Dios para esta sociedad, Dios le dio unas herramientas, gloria al nombre poderoso. Y les dio unas señales que no se las dio al gobierno, no se las dio a las entidades, no se las dio a ninguna agencia, no se las dio al vecino si no conoce, no se las dio a la legislatura, no importa cuánto crean ellos que saben, no se las dio a los médicos, no se las dio a los maestros, gloria al Señor, aleluya. Cosas que, pero el poder de la transformación, el poder del cambio, el poder de la unción, el poder de la visitación, el poder de la presencia de Dios, se las dio a la iglesia. Y la iglesia tiene unas cualidades y unas capacidades que no importa cuánto puedan gritar allá, no tienen ese poder, no lo tienen, no lo tienen, no lo tienen. Esto que quiero decir es retante, porque estamos de acuerdo ahora, posiblemente con los otros no se estemos de acuerdo, pero vamos a hablarlo. Miren, de manera que como ahí están los grandes profesionales, el que tiene el sartén por el mango, el gobierno, olvídese de los nombres, las entidades, las agencias, los que hacen las leyes, la legislatura, los médicos, los maestros, los abogados, los ingenieros, como ellos son los que realmente hablan y conducen todos los arbores de la sociedad. Ellos creen que realmente ellos representan la autoridad de todas las cosas. Por ejemplo, yo siempre me recuerdo cuando en la universidad, en estudio de, en sociales, se colocaba a la iglesia dentro de la escala número 10, se colocaba a la iglesia como en el sexto lugar, porque habían cinco o seis cosas más importantes, más importantes que lo que ellos llaman iglesia. Y yo pues lo estudié y lo estudié cuando ya era el momento de hacer mi clase, mi examen, yo sabía cómo lo hacía. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama una visión foránea de la iglesia. ¿Cuál es la que yo quiero decir que una visión foránea? La visión foránea es la imagen que la gente de allá tiene con respecto a ti y a mí, que somos parte de la iglesia. Es más, para algunos de ellos nosotros somos un jaticao de ignorantes que no sabemos nada. Para muchos de ellos somos un jaticao de gente hipócrita que vive una vida de apariencia. Para muchos de esa gente somos unos inductos que no conocemos las cosas. Oiga bien. Pero para Cristo, poder de Dios y presencia de Dios, unción de Dios, gracia de Dios, como dicen corintios. ¿Cuántos alaban al nombre poderoso del Señor? Aleluya. Y la cruz de Cristo, aleluya, bendito el Señor, es condenación para aquellos que no creen, pero salvación para aquellos que creen a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que pasa con la visión foránea de la iglesia? Cuando surge la visión foránea de la iglesia, la iglesia de Cristo, cuando surge Jesucristo, entonces, alguna gente miró, los religiosos, aleluya, miraban la iglesia, aleluya, o el grupo, un grupo religioso como intruso, un grupo intruso. Sí, ciertamente. ¿Por qué intruso? Porque sí, porque los religiosos de aquel tiempo estaban contentos con lo que tenían, los fariseos estaban bien contentos con lo que tenían, apareció Jesucristo a enseñar otra cosa. Ese es un intruso, ese tipo tiene que morir. ¿Por qué? Porque cuando se tiene religión pero no se tiene amor, somos capaces hasta de matar al prójimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso, oiga bien, de manera que la visión foliana de la iglesia, cuando sube Jesucristo, te daban a la iglesia de ser religioso, intruso, bendito el Señor y todavía, yo quiero decirle a ustedes que todavía existe ese concepto con respecto a los que sirven a Cristo como Señor y Salvador. En otras palabras, a Cristo no lo quisieron allá, parece que no lo quieren ahora, pero el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, aleluya, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, aunque no quieran a Cristo porque el diablo no lo quiere, Cristo es superior al poder de todo el infierno. De manera que la visión forana de la iglesia es una intrusa, para los, ah, deben decirles que para los políticos y religiosos de aquel tiempo, Roma se juntó, Roma mandó un delegado para que estuviera presente allí para seccionarse de que daban muerte a Cristo. Así es que hasta Roma, Roma, los políticos de Roma, aleluya, veían la iglesia como peligrosa porque no adoraban al Césaro, porque no le concedían nada a aquella gente que quieren, que los reconozcan y que le den autoridad y que los pongan en el pináculo, bendito el Señor, y así no trabaja la iglesia, en la iglesia nuestra hay un Señor y ese Señor se llama Jesús. Un problema serio antes de aquel tiempo eso no estaba en la parte del bosqueo que cuando que se reveló la gente en contra de la iglesia, aleluya, y los gobernantes era porque estaba una ley que cuando un polisonte pasaba al lado de un cristiano le decía al cristiano César es el Señor y el cristiano decía Jesús es el Señor y dice, espérate, como que tenía que decir César es el Señor, César es el Señor y cuando pasaban por al lado de otros decían César es el Señor pero cuando pasaban por al lado de un cristiano decían Jesús es el Señor y yo como que hubo Jesús, usted dijo Jesús y Jesús es el Señor y entonces empezaron a atentar a los cristianos César es el Señor, Jesús es el Señor, César es el Señor, Jesús es el Señor y se levantó persecución, aleluya, porque para los cristianos aleluya, ningún gobernante es el Señor, no importa como se llame, Cristo es el Señor de la iglesia. Gloria al Señor y entonces no solamente se hablaba de falsas enseñanzas, ¿saben por qué? Aleluya, gloria al Señor porque la enseñanza de aquello era que había que vivir en santidad para poder ser parte de ellos y Cristo buscaba a los que estaban por ahí pecadores, gloria al Señor y los salvaba y los cambiaba y los transformaba y los hacía nuevos y entonces no, esa no es la religión que me conviene a mí y nos conviene a nosotros porque al querer un zapatero, una persona tirada por allá y ahora es parte de la iglesia y canta y el ser, es que Cristo cambia y transforma. Voy a seguir, voy a leer más que predicar. Pues porque yo, después termine de preguntar porque voy mejor, falsa enseñanza, ah, todos sin dignidad, la iglesia, el grupo, sin dignidad, ¿qué cuerpo va a tener dignidad si el que ellos dicen que es el Señor nosotros lo picamos en 20 pedazos en aquel lugar en la Cruz del Calvario y murió con toda esa condición dramática, ¿cómo es? ¿qué dignidad? Y entonces comenzaron a compartir, si es el Cristo que ellos dicen nosotros lo vimos morir y hay testimonio de que murió, bueno, y entonces, y por ahí se corrió la voz de que alguien se lo había robado y esa gente quisieron creer que era que se lo habían robado y no que se había levantado entre los muertos. Porque la gente que no quiere creer le cree a cualquier cosa menos al Señor, le cree al diablo cualquier cosa pero el Señor no le quiere creer, no porque, porque no cree, porque no quiere creer. Hay mucha gente por ahí que saben que Cristo es el Señor pero no le da la gana creer. Se va mejor para el infierno que aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahí está la conferencia de la pastora. Bendito el nombre del Señor. Ah, otro problema. Sí, 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 el cristianismo es antisocial. ¿Por qué? Porque el cristianismo es antisocial porque es bueno que tú y yo podamos ir de jarana y ponerte a beber y emborracharnos y todo y hacer todas esas cosas y entonces no, ese cristianismo no sirve, eso es antisocial, decían los que tenían dinero y tenían chavos y podían gastar. Ese es el concepto de la iglesia en sus comienzos, oígame bien, no solamente a la igualdad, la igualdad. Ellos decían que son mejores, no que son mejores, sí, que porque una sangre de un tipo y que se la derramó y que ese es el Señor y se creen como diferentes y distantes, aleluya, y entonces aquí todos son iguales y es verdad, Cristo estableció el principio más grande y más poderoso de toda la igualdad de los hombres en la cruz del Calvario. Camino mediano y que la corte suprema, que rayete de corte suprema, bendito el Señor, Cristo que murió por todos los pecadores, aquel que está arrastrado, aquel pobre, aquel miserable, aquel millonario, todos tienen que pasar por el Gólgota. Si quieren, aleluya, ser salvos por la sangre poderosa de Jesucristo nuestro Señor. Que igualdad en igualdad, igualdad, oiga bien, y entonces su eje mayor muere crucificado, aleluya, por esa gente. Ahora bien, voy a brear con el problema de hoy que tengo aquí y lo otro se va a quedar para en otra ocasión, no sé cuándo sea. esas mentalidades obcecas, obtusas, esas mentalidades retrógradas, sin darnos cuenta, se pueden infiltrar aún en nuestras iglesias y aún en nuestros corazones. y entonces podemos ser que estemos tratando nosotros de predicar un Señor, pero un Señor que lo interpretamos a la manera nuestra y no a la manera perfecta de como dice la palabra. está el concepto por ahí, ya sí, ¿entiendes verdad? ¿Por qué? Porque todas estas, mire, por ejemplo, cuando yo veo gentes que son capaces de enterrar la fe por un ideal político el que sea y yo defiendo, yo no tengo, pero enterrar la fe yo me he estado dado cuenta que entonces para ellos aquello vale más que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para ellos. Cuando yo me pongo a mirar, bendito el Señor, cuando la iglesia, estoy hablando de la iglesia, aleluya, el gran servicio, el gran problema interno, adentro, interior de la iglesia, cuando la iglesia, aleluya, internaliza o asume ese rol, ese rol de ellos como una verdad, cuando esas ideas nos ponen a temblar y a claudicar con respecto a la fe de Cristo, que entonces ya Cristo no viene a ser la esencia, sino que, no es la esencia, sino que Cristo es parte del panorama total, del panorama total, donde Cristo, aleluya, gloria al Señor, viene a ser desplazado o nivelado a cualquier otra forma de gobierno o de estilo de vida aquí. Cuando gente se atreve en decir que la palabra de Dios, oigan bien, que la palabra de Dios, aleluya, no discrimina con aquellos que viven como les da la gana y que dicen que son salvos aunque nunca han leído la palabra y nunca han aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal y viven como les da la gana en inmoralidad y en pretensiones de maldad. Bendito el nombre del Señor, a mí me duele. ¿Sabe por qué? Porque si esa gente se logra meter en las congregaciones, se pierde el poder y la autoridad. Y una de las cosas que yo creo que hace falta en la isla de Puerto Rico es que nosotros como ministros de Dios hagamos prevalecer el poder y la autoridad que le compete a la iglesia. La iglesia no está para pelear con los grupos que deciden de ella. La iglesia de Dios está para establecer el poder de Jesucristo a todo aquel que cree y en medio de aquellos que no creen también. Gloria al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Cuando la iglesia misma aleluya se mira como deficiente yo me recuerdo cuando yo me convertí al evangelio aquí se oraba por los enfermos en todos sitios en público en todos los parques se oraba. Se veían milagros. Yo me rehuso a pensar que la gente ahora mismo le tiene miedo de orar por los enfermos porque entonces está cayendo en este problema. En el problema de que sí creen en Cristo pero creen en un Cristo limitado. Dicen que creen en Cristo pero no creen en Cristo en la profundidad de lo que es Cristo en la iglesia. Y una de las cosas que posiblemente está sucediendo en Puerto Rico es que hay mucho cristianismo y yo no soy quien para juzgar a nadie. Hay mucho cristianismo pero me da la impresión que la figura de Cristo no es muy central no está tan centralizada. Aleluya. Porque donde quiera que llegue el poder maravilloso de Cristo hay transformación. El poder del Espíritu Santo se encarga de moverse y hacer cosas grandes y espectaculares en la iglesia donde Cristo es la figura central. Gloria al nombre poderoso del Señor. De manera cuando la iglesia mira se mira como deficiente cuando la iglesia misma aleluya no hacemos valer el poder lo que somos en Cristo y nosotros podemos hacer valer aleluya gloria al Señor somos somos como iguales a ellos como que nos parecemos a ellos bendito el nombre del Señor cuando nos miramos incapaces cuando nos miramos como flojos como que no podemos como que aquel pecador no se va a convertir como dando muestras de debilidad bendito el Señor cuando adoptamos la agenda la agenda de afuera y cuando las cosas de afuera me marcan las cosas de adentro de la fe a mi me da miedo y me da temor ¿sabe por qué? porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas necesitamos el Señor de los milagros hoy, hoy, hoy gloria al Señor cuando a veces no se vive aleluya cuando a veces me pongo a mirar nosotros los cristianos miren amados hermanos una crítica para motivación no hay plena obediencia a la palabra sabemos mucho esta sociedad no obedece a la palabra esta sociedad sabe mucho aleluya pero vive poco o no vive nada gloria al nombre poderoso del Señor o vive como sin fruto sin tener fruto y lo que Dios quiere es el testimonio lo más lindo no es lo que tú puedas predicar es como tú puedas vivir lo más hermoso es como podamos vivir nosotros como hijos de Dios da el testimonio del poder de Dios en la vida de cada uno de nosotros gloria al nombre poderoso del Señor la iglesia no puede no puede limitarse a sí misma gloria al Señor miren sabemos mucho pero vivimos poco hay pocos frutos sabemos mucho en este tiempo no hay un tiempo donde mucha gente sabe y aprende gloria al nombre del Señor hay ricos hay ricos que viven como pobres bendito el Señor y hay ricos con mente de pobres y ese fenómeno se puede dar en la iglesia nosotros somos parte de la iglesia pero nuestra mentalidad no está en el poder de la palabra somos de la iglesia de nuestro hermano Santiago con el perdón de él si yo soy de allí voy allí pero mi mente está como que mi mente no está retraída en el poder de la palabra como que mi mente y mi corazón no está retraído en la promesa de la palabra soy de la iglesia pero no vivo la palabra no obedezco la palabra no creo que el Señor puede sanar al enfermo o al que está en malas condiciones eso es como vivir como diríamos en contraposición de lo que es la palabra y eso sí que hace mucho daño a la iglesia ¿saben por qué? porque la única fuente en la cual la gente de afuera puede beber y ser transformada es a través de la iglesia gloria al Señor porque Cristo es la cabeza de la iglesia si el Señor va a moverse en esta comunidad Cristo no se va a meter en la casa alcaldía con todo el perdón del alcalde Cristo se va a meter donde se predica la palabra con autoridad con unción santa y con visitación del cielo porque si Cristo se mete en las políticas entonces van a pensar que Él es político Cristo no es político Cristo trascendió toda esa basura gloria al nombre poderoso del Señor aleluya ricos viven como pobres ricos con mente de pobre mentes fuera de contexto aleluya y fuera de la fe mentes fuera del milagro dígale Señor pon en mi mente la mente del milagro pon en mi corazón la mente de la autoridad Señor estoy hablando con la iglesia pon en mi corazón la mente de que todo es posible aleluya no que yo lo diga sino que yo lo viva no que yo lo enseñe sino que yo lo enseñe a mí mismo que yo sepa que cada día hay poder para hacer milagros en la iglesia donde yo esté aleluya eso es el poder ser la iglesia la iglesia de la conquista la iglesia aleluya no que se piensa como poca cosa la iglesia no es poca cosa la iglesia es lo único a través del cual el Dios de la gloria quiere meterse para transformar al pueblo a la gloria y honra de su nombre gloria al nombre poderoso del Señor si tenemos un carro como un macerati vamos a la plaza y lo exhibimos a todo el mundo vean tengo un macerati o tengo este ¿cuál es el otro? gran bolgini o cosas por el estilo y exhibimos el macerati si tenemos una gran casa la hacemos bien la loma para que todo el mundo vea la gran casa que yo tengo wow allí vive Mejía yo no tengo una casa allí Mejía es la gran casa ¿y quién vive allí? bendito el nombre poderoso del Señor aleluya oiga bien y lo exhibimos y lo exhibimos y no está mal gloria al Señor los títulos los grandes títulos doctor o doctora y Dios nos ha bendecido solo con doctorado pero eso es basura Cristo es el que es aleluya medio mundo y titulados allá ¿para qué? para que la gente me miren a mí para que me miren a mí yo soy aquí fotos en todos lados ¿y Cristo dónde está? es una iglesia así cree que es grande pero no es grande se acaba de empobrecer porque el que realmente engrandece la iglesia es el poder maravilloso de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo de Dios eso es eso es dile Señor Señor métete en mi mente y en mi corazón yo quiero yo quiero enfocarme como tú quieres que yo me enfoque en la iglesia y aleluya dándote a ti toda gloria y toda honra y toda alabanza y con esto voy a terminar esa gran comisión queda ahí los dones son extraordinarios hermanos los dones el poder que Dios le dio a los discípulos fue tan grande y tan poderoso que dice la Biblia que ellos pasaban y cuando la sombra de ellos tocaban a los enfermos ¿qué dice la palabra? esa es la iglesia la iglesia no tiene que cogerle prestado a nadie la iglesia otra cosa no tampoco viva viva una vida de apariencia no 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 usted vive una vida como cristiano diga en mi existe el poder de Dios diga así como yo mire así en mi existe el poder de Dios así pero déjese así en mi existe el poder de Dios diga al que está al lado en mi existe el poder de Dios dígale existe el poder de Dios ¿sabe por qué? porque esta es la iglesia del Señor existe el poder de Dios en ti existe el poder de Dios en ti yo quiero ver ese poder de Dios quiero verlo quiero verlo gloria al Señor que el Espíritu de Dios dé testimonio aleluya porque la iglesia es el cuerpo sobrenatural de Dios en la tierra sobre la cual Cristo es la cabeza estamos de pie estamos de pie vamos a llenar esto de Cristo aquí vamos a llenar esto de gente que conozca al Señor vamos a decirle a la gente que Cristo tiene poder y autoridad y vamos a orar interceder para que Dios se mueva en la gente y los transforme y los haga nuevos por el poder de su nombre ¿cuántos lo creen? lo hizo conmigo lo va a hacer contigo lo va a hacer con cada uno de nosotros y vamos a ser instrumentos de Dios oramos Señor y Padre nuestro Dios de misericordia te doy gracias por la bendición Señor de estar en este lugar hemos cambiado un poco la dinámica del sermón que teníamos de esta tarde pero es que creemos que ya que hemos dado la palabra y tu palabra ha corrido en la necesidad bendice a cada hermano a cada líder a cada persona de esta congregación porque cuando vengamos próximamente Señor yo sé que tú has dicho por el mundo en mi alma en el día si no hubiera sido por el mundo